Nos encontramos en el complejo El Águila de la ciudad de General Cabrera para alcanzarles imágenes de lo que va a ser esta jornada completa de Beach Volley con la Copa Regional del Maní. Van a estar justamente premiando a más de 20 duplas que están presentes en esta ocasión, que van a participar, que llegan de diferentes provincias. Hay premios en efectivo y por sobre todo la satisfacción de que el Beach Volley sigue presente un año más en General Cabrera. Imágenes y notas que tienen que ver con el desarrollo de este evento que tiene la posibilidad de compartirse con el público. Habitualmente son dos días, habitualmente se hacen las dos ramas. Bueno, este año se acotó todo a una sola jornada y a una sola rama, que es, como podrán ver, la rama masculina. Este año la Copa David Fuentes iba a cumplir 25 años. La idea era hacer un evento realmente grande y convocante, pero las condiciones sanitarias no están dadas. Lo importante es que tiene puntos para el Campeonato Provincial la Silva. Visitando un poco a los organizadores, que son los chicos del Beach Volley. Bueno, por supuesto está Denny, es una escuela más de la Secretaría de Deporte. Y bueno, dentro de todo, este año tan complejo. Vino gente de San Luis, de San Juan, de Mendoza, de todas las provincias de Córdoba. Así que bueno, estamos muy contentos. Y los chicos también. Es un lugar que les gusta venir a jugar. El predio... Tradición. Así es, ya es tradición. Ya una Copa de 25 años, aunque no sea la Copa David Fuentes, pero sí el lugar. General Cabrera, Complejo Recreativo, El Águila. Bueno, para ellos es... Realmente por los años hay jugadores que hace muchos años que vienen, ya se ha hecho una amistad con todos, con Amigos del Volley, con el área de deporte de la municipalidad. Bueno, estamos muy contentos de recibirlo. Tratando que todo salga de la mejor manera, que se vayan cumpliendo los horarios. Y bueno, poder terminar la tardecita, lo que es la final del torneo. Bien, ¿hay premios en efectivo? Sí, hay premios en efectivo. Y por supuesto, como es la Copa Regional del Manny, hay mucho Manny de todas las empresas. De regalos. De regalos para entregarles, que siempre les gusta. La verdad que bueno, uno... Es un producto acá, nosotros lo tenemos al alcance de las manos, pero hay en muchos lugares que no. Bueno, y lo disfrutan mucho y realmente se van muy contentos. Bueno, felicitaciones y esperemos que en realidad se pueda festejar los 25 años de la Copa David de Fuentes, que sea un evento masivo que lo permita, digamos, el año próximo. Podríamos decir, soñando, anhelando. Así es, soñando y todo lo esperamos poder realizar el año que viene la decimoquinta edición de la Copa David Fuentes. Por ahora, felices de que el Beach Volley siga presente en General Cabrera. Así es, felices y bueno, y la Federación Cordobesa de Volley vendría a ser el primer torneo oficial que se juega en este año relacionado con el Beach Volley. Por eso los mandaron árbitros. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. A partir de esto también ha sido un punto de pie para que en otros lugares se vayan organizando ya torneos oficiales de la Federación Cordobesa de Volley. Verano en tu ciudad invita a la Copa Región del Maní Beach Volley Masculino. Organiza deportes, recreación y juventud junto con Asociación Amigos del Volley. Municipalidad de General Cabrera. Exactamente, una jornada deportiva intensa, larga. Aquí en el Águila tenemos iluminación artificial, así que si nos llega a agarrar la noche, la idea es que no. Tratar de terminar la tardecita, podemos contar con eso. Así que bueno, esperando también que el clima acompañe. Por el momento está muy lindo, algo de viento, pero no interfiere para que podamos tener un gran espectáculo. Y bueno, por suerte, en tres semanas se habilitó esto de la presencia del público. Así que de a poquito la gente va llegando aquí a la Águila, que es un lugar muy lindo, muy cómodo para poder ver buen beach volley. Bárbaro, sí, el espectáculo ya lo estamos viendo. Estamos alcanzando las imágenes, la gente se puede llegar. Es con entrada libre y gratuita, como siempre. Sí, exactamente, la gente puede llegarse, se le va a tomar la temperatura. Bueno, cuestiones básicas de protocolo. Y bueno, por lo mismo, por protocolo, no se han puesto sillas con el público. Así que quien venga tiene que traerse, que sentarse, digamos, para poder disfrutar del evento. Teatro Municipal Sociedad Italiana presenta Relaciones Peligrosas Relaciones Peligrosas Claribel Medina y Fabián Gianola en una comedia desopilante. Vínculos sinuosos, laberínticos y peligrosos. Relaciones Oscuras en una comedia que te invita a reflexionar. Miércoles 17 de febrero, 21 a 30 horas, en el Teatro Municipal. Relaciones Peligrosas Entradas a la venta en Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 9 a 12, 30 horas. Municipalidad de General Cabrera Y lo más importante, Verónica, para recalcar, es el cuidado que tiene que tener la gente, los jugadores, todos, con el barbijo, el distanciamiento, el alcohol en gel, todos los cuidados. Gente que ha venido de otras provincias también, digamos, para mantener la tradición en Cabrera, ¿no? 25 años se cumplió este año. Claro, claro. La verdad que es muy importante mantener la tradición. Es algo que nació, bueno, lamentablemente por una pérdida. Y, bueno, de ahí, digamos, la resiliencia hizo que se mantuvieran los tiempos, en el año, en los años, cada día, cada año mejor. Y, bueno, la verdad que nos pone contentos que a pesar de, a pesar de, el año pasado se pudo hacer normalmente. Y este año teníamos dudas, digamos, en septiembre, octubre, pero, bueno, evidentemente se pudo hacer de esta forma. Una edición especial, la Copa de la Región del Maní, que también nos caracteriza a la zona, ¿no? No solo a Cabrera, sino a toda la zona, de la importancia que tiene el Maní para nuestra región, ¿no? El año que viene, la Copa de Aitfuentes va a volver con más fuerza y ni qué hablar tratándose de los 25 años, donde, bueno, la idea es hacer un torneo muy grande. En su momento ya lo hicimos cuando cumplimos los 20 años, pero, bueno, ahora siendo 25, un cuarto de siglo, hay que festejar como se merece. ¡Gracias!